Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta edición de Hitos y Pioneros, ahora desde la FIDAE 2024. Estamos acá en el stand, recorriendo y conociendo un poco más del quehacer aeronáutico desde FIDAE 2024, como ya comentábamos. Vamos a iniciar entonces esta nueva edición. Nos encontramos entonces con Roberto Ortega, quien es miembro del Museo Nacional Aeronáutico del Espacio. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido acá a Hitos y Pioneros. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, nosotros pertenecemos al área de restauración de aeronaves. Ustedes, lo que ven aquí se restaura todo en el hangar de nosotros. Somos 12 personas, las que tiramos las manos, por decirlo así, y para que estas maravillas estén exhibiéndose en el museo y ahora aquí en FIDAE 2024. Bonita experiencia han tenido los visitantes que han estado acá en FIDAE, descubriendo más que nada la aeronave, la historia de cada una de estas aeronaves. Vemos acá esta aeronave que es muy emblemática para nosotros, que es el Brixtol, aeronave con la que se cruzó por primera vez la cordillera por la cumbre más alta en diciembre de 1918, el 12 de diciembre, por el teniente Dagoberto Codo. Yo tenía un poco el dato histórico, ya me lo sabía un poco de memoria. Sí, así es y creo que demoró algo de media hora, porque el tiempo de vuelo de esta aeronave era de una hora y media. Entonces tenía que tener su tiempo en caso de cualquier cosa que le pasara. Acá, como tú ves, tenemos un T6, o sea, dos T6. Tenemos el T6 plateado y nuestro T6 amarillo, que es como la vedette del museo. Ahora le voy a hacer una pregunta técnica, más que nada para saber, ¿fue muy difícil traer esta granave tan grande? Sí, complica, complica bastante por el desarme que tiene, sobre todo estos aviones que son más antiguos, porque son más delicados. Eso, los demás aviones sacan la ala y el resto se puede llevar en camión y todo eso, pero estos son los delicados, los que hay que cuidar. Roberto, cuéntanos entonces, durante estos días, ¿ha venido mucha gente? ¿Cómo ha sido el trato o el público que ha venido en la aeronave? No, la gente le encanta lo que es aeronave antiguo, entonces, todo el mundo quiere sacarse fotos y ahí hacemos excepciones, porque tampoco podemos dejar pasar a toda la gente, pero hacemos excepciones y, como te digo, la gente le encanta sacarse fotos en estos aviones antiguos. Muy buena recepción. Roberto, también dentro del espacio, donde estamos ahora compartiendo un poco con nuestros amigos del museo, estamos viendo también que, aparte de aeronaves, hay algunos vehículos antiguos, algunos vehículos clásicos del corte de los Cadillac, veo por ahí, veo también un Ford. Un Ford, sí, tenemos el Ford, el... ¡Ay, ahí me vi a este! Hay un Chrysler, ¿no? No, este no es Chrysler, creo. Todo esto son del museo de Yedimar, de Turbús, que generalmente ellos usan esta plataforma que tenemos en la FIDAE para estar junto con nosotros y exhibir sus autitos, que son, pero maravillosos. Bueno, Roberto, y para finalizar, bueno, cuéntanos tu experiencia a ti, cuántas FIDAE activas en tu cuerpo, bueno, y haciendo este rescate también del patrimonio aeronáutico del país, ¿no? Mira, como Fuerza Aérea, varias FIDAE, como DGAC, dos FIDAE acá, y como te digo, no, es totalmente diferente la experiencia, porque como te digo, la gente es... tiene pero una... se maravilla, como te dijera, se maravilla con esta aeronave, y les encanta, yo creo que más que la aeronave más moderna. Hemos visto, sí, hemos visto, sí, que los amantes de la aeronáutica toman mucho en cuenta el valor patrimonial que tienen cada una de estas aeronaves también. Y también, bueno, para cerrar esta entretenida conversión que hemos tenido, Roberto, me gustaría que invitaras a la gente al museo, porque sabemos que el resguardo de nuestro patrimonio aeronáutico se encuentra en buenas manos en nuestro museo, ¿no? Exacto. Bueno, invito a todos, a la gente que todavía no conoce el museo aeronáutico, que vaya, estamos en plena Avenida Pedro Aguirre Cerda, cerquita del Metro Los Cerrillos, a cinco minutos del Metro Los Cerrillos, entrada totalmente gratuita, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los esperamos con la mejor de las atenciones. Muchas gracias, Roberto. Te felicitamos también, y felicitamos también a tus compañeros que están acá, haciendo frente en esta FIDAE 2024. Estamos a puertas también de comenzar una nueva temporada de hitos y pleneros de la aeronáutica, de la DGAC, donde presentamos mensualmente una aeronave, o mostramos un salón histórico, donde recordamos un poco también nuestra historia aeronáutica del país. Me despido, y será hasta una nueva oportunidad de hitos y pleneros en la aeronáutica. Soy Pablo Martínez, y nos estaremos viendo en una próxima edición. Nos vemos. Chau, chau.